Acá está. Hasta la muerte de Dios, presagiando el final. Qué triste, no sé todo sin ti, los mares de las playas se van. Sin ti, los colores de gris, cuento despertar. No sé, si una vez después, no sé que el día será. Sin ti, los colores de gris, cuento despertar. Sin ti, los colores de gris, cuento despertar. No sé, si una vez después, no sé, si una vez después. Sin ti, los colores de gris, cuento despertar.